¡Hola! ¿Cómo están mis hermosos hermanos, amigos, familias que nos están visitando nuevamente? Bienvenidos otra vez a este canal de Iglesia Vida, Estudios Bíblicos para Niños y Familias. Y bueno, mi nombre es Mónica Moore, para aquellos que todavía no nos conocen y si es la primera vez que tú te estás conectando, por favor, no te vayas de tu lugar porque hoy por algo Dios te trajo a este canal, estoy súper segura de eso. Así que, cuédate ahí de donde estás, por favor, mira este video y si es de bendición para tu vida, dale un like, un me gusta y compártelo, pero sobre todo, suscríbete a nuestro canal para que te puedan seguir llegando cada vez que salen los videos y que tú puedas seguir viendo estos mensajes que son de tanta bendición. Así que, bienvenidos nuevamente. El día de hoy tenemos un estudio súper lindo, un estudio que además es muy importante para la vida de cada uno de nosotros. El estudio se llama ¿Cuál es tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? Si tú quieres saber de qué se trata el estudio, ¡comenzamos! Y bueno, dice la palabra de Dios, no acumules para ti mismo tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Mateo 6, 19. ¿Alguna vez soñaste con tener un tesoro o alguna vez cuando eras niño o eres niño todavía has jugado a que te encuentras un tesoro así como en las películas? Debe ser muy emocionante imaginarlo, ¿verdad que sí? Porque a mí me tocó de niña jugar a cosas parecidas, que te encontrabas un baúl lleno de joyas. Bueno, realmente muchas veces cuando somos chiquitos y a veces hasta de grandes, las personas podemos llegar a soñar con esto. Siempre está el bando de los buenos que tienen que luchar por proteger ese tesoro porque el bando de los malos se lo quiere robar. Y luego se lo roban y es una odisea para recuperarlo, ¿verdad que sí? Bueno, en la vida real, ¿sabes una cosa? La mayoría de nosotros tal vez no tendremos un tesoro de esos que salen en las películas. Pero de seguro que sí tenemos al menos una cosa en esta vida que valoramos demasiado, empezando, bueno, por nuestra propia vida. ¿Has pensado qué es lo más valioso que tienes? ¿Has pensado qué es lo más valioso que tienes? Mi iPad, que tiene toda mi información o todos mis documentos y mi trabajo. Algunos pensarían en su guitarra, tal vez, si amas la música y tocas algún instrumento que tú ames. Si eres un niño o una niña, lo más probable es que pienses en tu juguete favorito. Pero, les quiero preguntar, ¿qué tal tu Biblia? ¿Qué pasaría por la mente? Ya los puse a pensar, ¿verdad que sí? En Mateo 6, Jesús también nos pone a pensar. Y cuando Jesús hace esto, más vale tomarlo muy en serio. Este mundo está lleno de hermosas cosas que a los ojos nos parecen fascinantes, ¿verdad? Que pueden tentar nuestros deseos. Hay tantas cosas atractivas en el mundo que tenemos a la orden del día a través de TikTok, a través de los videos, de las películas. Hay tantas oportunidades de hacer dinero de manera fácil muchas veces. Pero, ¿sabes una cosa? Casi siempre todo eso es un engaño. Todo eso es pasajero. ¿Qué quiere decir pasajero? Bueno, para poder entenderlo, debemos saber qué significa que solamente es de paso. O sea, es algo que no permanece, que no se va a quedar ahí contigo, que no siempre vas a tener. No, las cosas materiales son pasajeras. Puedes tener algo hoy y mañana de repente ya no lo tienes. A eso se refiere Jesús en este versículo. Hay ladrones que pueden quitarte todo en un momento. Hay contaminación. En algunos lugares hay tanto moho que arruina tus cosas. Se llena de telarañas, de polvo, todas las cosas que tenemos. Las cosas naturalmente, con el paso del tiempo, se desgastan. Las casas abandonadas terminan en ruinos. ¿Has visto a veces cómo los huracanes y cómo los terremotos pueden acabar en un 2x3? Con tantos lugares impresionantes, con las mejores casas, con los mejores edificios. Bueno, yo no sé si viste, por ejemplo, ese incendio que recientemente sucedió en Hawái. Hay algo súper triste, que es algo impresionante, que un lugar tan hermoso, un verdadero paraíso aquí en la tierra. Y de pronto desapareció y quedó solamente hecho cenizas, todo oscuro, todo triste. Es algo impresionante. Esas casas de lujo, esos autos, todo perdido en un abrir y cerrar de ojos. Algo muy triste que, por cierto, debemos de orar por esas personas que han sufrido tantas pérdidas en las catástrofes que están pasando hoy en día. Y bueno, nada absolutamente en este mundo es para siempre. Por eso Jesús nos dijo, el mundo pasa y también sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2, 17. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a analizarlo a la luz de la palabra de Dios. Algunas personas piensan, voy a ser rico, famoso, tendré una carrera exitosa, disfrutaré mi vida porque solamente se vive una vez. Tendré casas, autos, joyas, carros, lujos. Y aunque tenga que hacer cosas malas para lograrlo, no me importa porque yo voy a vivir la vida a lo grande. Es muy triste pensar que existe gente que piensa así. Ellos creen que serán felices, pero ¿sabes qué? Va a ser una alegría pasajera de un momentito y vacía completamente, siempre deseando más y más y más y más, porque nunca, nunca quedamos satisfechos. No es ningún secreto que mucha gente rica y famosa ha terminado su vida con un gran vacío en el corazón. Muchos se mueren sin haber disfrutado nada realmente de estas cosas. Y no es que sea malo querer prosperar en lo económico y en lo material. No es que sea malo realmente. Pero vamos a ver qué dice la Biblia de esto. Dice la Biblia, el hombre de bien deja herencia a sus nietos y las riquezas del pecador se quedan para los justos. Proverbios 13, 22. Qué interesante, ¿verdad? Porque hay cuánta gente que se afana por estas cosas y a final de cuentas ni siquiera se van a quedar con esas cosas. Pero siempre debemos poner en prioridad el plan de Dios para nosotros. Y ¿sabes qué? Eso no es fácil. Por eso Jesús nos enseñó a no preocuparnos, no angustiarnos por el futuro y cómo pedir a Dios que Él provea lo que necesitamos cada día de nuestra vida. Jesús dijo que no debemos preocuparnos por el día de mañana y nos advierte de no acumular tesoros o riquezas materiales. Los tesoros en el cielo, déjame que te diga que son los valores eternos del reino de Dios, que es hacer justicia, no dejar que se maltrate a un ser indefenso, como por ejemplo un animalito, un niñito, un anciano, etc. Amar a los perdidos, perdonar, tener misericordia y compasión por las personas que están hundidas en el pecado, que están aprisionadas y esclavizadas de sus vicios, por la gente que te ha hecho daño, tener compasión por esa gente y llorar por ellos, ayudar a otros. Jesús nos manda que hagamos todas esas cosas, aprovechando bien nuestra vida y usando nuestro tiempo para hacer su voluntad. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Amar, respetar a los que son diferentes, pero al mismo tiempo procurando que ellos conozcan la verdad y el amor de Dios, pidiendo que reciban su perdón, que se arrepientan de sus pecados, que vengan a Jesucristo que dio la vida por cada uno de nosotros, porque todos hemos pecado y necesitamos de su amor. Esos son los tesoros que de verdad importan para Dios y que podemos mandarlos al cielo cuando nosotros los practicamos. ¡Qué hermoso! ¿Verdad que sí? Nada del banco de aquí, del banco de allá, el mejor banco en el que nos debe de interesar mandar nuestros intereses y hacer nuestros depósitos es el que está allá en la eternidad. ¿Es malo entonces comprar una casa? ¿Es malo entonces que planeemos, cuando ya somos viejitos o antes de que nos hagamos viejitos, tu jubilación o este tipo de cosas, de que te hagas de bienes materiales? ¿Es malo? No, no está mal, pero si nos importa nuestra eternidad, déjame decirte que no es lo más importante. Así que la respuesta es que no está mal, pero sí puede estar mal si esa es nuestra prioridad. Es un balance difícil de hacer a veces, pero cuando te acercas a Dios, cuando lo conocemos más y nos enamoramos de Dios, es tan fácil comprender estas cosas que te aseguro que no vas a tener ninguna equivocación. En la parábola de los talentos Mateo 25, 14 al 30, Jesús puso el ejemplo de aquel de lo poco que le dieron, lo invirtió en el banco y lo multiplicó. Se refiere al hecho de usar nuestros dones y nuestros talentos en esta vida para hacer la voluntad de Dios, porque Dios nos va a pedir cuentas de eso también. Por ejemplo, si tú sabes cantar bonito y tú no lo usas para bendición de otros, Dios te va a pedir cuentas. Si tú sabes hablar muy bonito, pero nunca hablas de Jesús a nadie, Dios te va a pedir cuentas de eso. De hecho, todos debemos hablar, aunque no hablemos bonito. Ese es un mandato para todos. Si tú sabes, por ejemplo, cocinar muy rico tal vez, pero nunca jamás, jamás compartes tu comida con alguien que necesita, eso también Dios nos va a pedir cuentas de eso. O si haces las cosas de mal humor, enojado, Dios nos va a pedir cuentas de eso también. Entonces tenemos que sembrar nuestros tesoros allá en el cielo. Eso es lo que realmente importa que hagamos aquí en la vida. ¿Y sabes qué? Lo malo de amar el dinero es que nuestro corazón puede volverse duro y egoísta. No es por tener dinero que nuestro corazón se puede volver duro. Más bien es por amar el dinero. Y casi siempre sucede eso, ¿sabes? Una cosa. Mucha gente cae en el amor al dinero, que es una cosa que no es buena, que no le hace bien a nadie. E incluso se vuelven avaros. Avaros son los que aman el dinero. Pero bueno, nosotros perdemos de vista a veces nuestra valiosa e insustituible relación con Dios. Y ninguno puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, dice la Biblia, o amará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Mateo 6, 24. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios van detrás de todo esto. Pero su Padre Celestial ya sabe lo que ustedes necesitan. Así que busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas otras cosas serán añadidas. Mateo 6, 28, 33. ¡Guau! ¡Qué precioso es este pasaje! ¿Cómo aplico esto a mi vida? Te preguntarás. Bueno, pon en primer lugar a Dios. Siempre. A pesar de todo. Eso quiere decir que no haremos nada que sea malo y que dañe a otros, a otra persona. No vamos a hacer nada que ofenda a Dios para poder tener éxito. ¡Claro que no! Por ejemplo, si tú quieres tener las mejores calificaciones en la escuela, y eso no es malo para nada, al contrario, es algo bueno que tú quieras eso. Entonces, pues debes estudiar y debes presentar tus exámenes honestamente, sin copiar, sin hacer trampas, porque si lo haces, eso no sirve de nada, eso no le agrada a Dios, y estás actuando como alguien que no conoce a Dios. ¿Dónde está tu tesoro? Donde esté tu tesoro, dice la Biblia, allí estará también tu corazón. Por último, ¿no te importa más? Pregúntate, ¿la gente o las cosas? ¿Es Dios lo más importante para ti? ¿Eres fiel a la palabra de Dios? ¿Eres capaz de hacer lo que sea, aunque no sea bueno, por obtener lo que quieres? Debes de contestarte esas preguntas el día de hoy. Mis queridos amigos que me están escuchando, pensemos el día de hoy en este mensaje. ¿Cuál es tu tesoro? Que este día Jesús sea tu tesoro, como siempre. Vamos a orar, cierra tus ojitos así, dile, querido Dios, gracias mi Señor precioso por este estudio. Me habla mi corazón, gracias Señor, porque me he dado cuenta que mi tesoro más grande, Señor, eres tú. Tú eres lo más importante que yo puedo tener en esta vida. Te pido que me ayudes a amarte con todo mi corazón, a ser tu voluntad, a cumplir ese propósito eterno que tú tienes para mí, que mi vida brille, que mi vida sea una luz y que todo lo que yo haga en esta tierra, Señor, pueda mandar tesoros allá al cielo para cuando un día, Señor, tú me llames a tu presencia o cuando tú vengas por mí, yo pueda tener esos tesoros allá en la eternidad. Gracias Señor, te doy gracias yo por todos estos hermanos y familias que nos están viendo, por los niños hermosos que nos ven. Bendice Señor a cada persona y permite que ellos puedan conocerte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias mis queridos niños, jovencitos, abuelitos, tíos, papás, todos los que hayan visto este estudio. Los amo con todo mi corazón. Me gozo cada vez que veo sus mensajes, cada vez que veo sus likes. No dejen de darnos, por favor, porque eso nos ayuda al algoritmo también para que más gente pueda estar viendo estos videos que son de bendición y por favor, no te apartes de Dios, siga adelante, pon tus ojos en Jesús, te amamos, te mando muchos besos y nos vemos la próxima. Bye. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. Santiago 1-19 ¡Suscríbete al canal!